¿Qué sucedería si Kim Jong-un muere? La muerte de Kim Jong-un podría desencadenar una lucha por el poder dentro del país, ya que la estructura de gobierno en Corea del Norte se centra en torno a la figura del líder supremo. Puede haber rivalidades entre diferentes facciones del régimen o entre miembros de la familia gobernante. La política de Corea del Norte hacia el mundo exterior podría verse afectada. La relación con países como Estados Unidos, China, Corea del Sur y Rusia podría experimentar cambios, dependiendo de quién asuma el liderazgo. La relación entre Corea del Norte y Corea del Sur es delicada y la muerte de Kim Jong-un podría llevar a un periodo de incertidumbre y tensiones en la península. También podría tener un impacto en las negociaciones relacionadas con el programa nuclear de Corea del Norte. La estabilidad en la península coreana es de gran interés para Estados Unidos, China y Japón. La muerte de Kim Jong-un podría generar preocupaciones sobre la seguridad y la estabilidad en la región, lo que podría llevar a una mayor militarización y a un cambio en las políticas de seguridad.